Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Gracias a Dios vamos trabajando fuerte para llegar bien al campeonato Este año va a ser arrecho Domi Y siempre, como siempre, como siempre lo he dicho Vamos a trabajar en lo personal fuerte para también tratar de pelear la selección Tienes que volver a salir campeón con Barcelona Claro, siempre, desde chiquito hasta que me toque jugar fútbol Hasta el último voy a tratar de pelear para ganar los títulos que sean necesarios Sobre la noche amarilla, Adonis, ¿cómo lo ves? Más que todo también, que se puede jugar con público Más que todo, ¿cómo estás tú? Sí, esa era la idea, poder tener a linchada también del otro lado Que nos apoyen, saber que es un evento muy hermoso Y bueno, gracias a Dios, se va a dar la oportunidad y vamos a perder el momento La Copa Libertadores, Adonis, ¿te ilusiona? Sí, claro que sí, creo que se han dado cuenta Creo que los refuerzos que han vendido es para tratar de sumar Y tratar de hacer una buena copa en la Libertadores Tenemos que nosotros tenerlo siempre en cuenta Porque los partidos se ganan con goles Entonces creo que para mí fue un pecado haber terminado el primer tiempo Solo a cero Pero bueno, después en el segundo creo que se hizo el gol enseguida Y también ahí teníamos que haber hecho algún gol más ¿Le gustó eso de tener un segundo delantero que le permita...? ¿Cómo vio las transiciones del equipo el viernes? Creo que fueron buenas Lo que estaba diciendo un poco del clima creo que fue pesado Pero estaba bravo Pero se aguantó el ritmo Eso es lo que nosotros tratamos de ir mejorando Sobre todo en estos partidos Que bueno, ahora se atravesó el campeonato Pero más o menos estamos en una etapa donde ya tenemos que acelerar Y bueno, me gustó las aceleraciones y las transiciones positivas Y las negativas Porque también después hay que correr para atrás y eso es bastante Pero profe, ¿cómo están Chico Suárez y Paco Rodríguez? ¿Cómo se alegran después de hacer cambios? No, eso no, creo que la tía no tuvo nada Salió solo porque estaban los cambios hechos Y lo de Paco no tiene poder No puedo decir nada todavía porque creo que tendría No hablé con el doctor tampoco pero no creo que sea nada importante Profe, ¿le agradó el doble punta hoy también lo de Jorkev y el polaco? Sí, me gustó Creo que es una de las buenas características que tenemos adelante Que es donde podemos ver si después jugamos con un 10, con dos puntas Me gustó también lo que hizo Bando en el primer tiempo Entonces ahí tenés varias formas de poder encarar los partidos Y encarar sobre todo los delanteros ¿Sobre el gol de Jorkev fue un profe? ¿Qué le pareció? Mirá, ese mismo gol hizo en la primera práctica de fútbol que hizo con nosotros Y segundo, segundo se lo anuló Pero fue idéntico La verdad que me hizo acordar inmediatamente que se lo dije a segundo Que se lo estaba haciendo de línea y se lo había anulado Había hecho el mismo gol Y nada, yo creo que siempre hacer goles es bueno Sobre todo para los atacantes Muchas veces se evalúan los atacantes solo por los goles Y bueno, está bien Nosotros como entrenadores tenemos que evaluar otras cosas Por eso nombré lo de Bando Porque creo que trabajó bien para el equipo Se movió bien Que muchas veces por ahí en algún partido que hizo gol no se movió tan bien Pero bueno, es parte del crecimiento que está llevando ¿Profe, y Rangel también? Rangel fue un jugador donde entró y no tuvo ningún tipo de problema Jugó y no es fácil entrar al final de un primer tiempo Creo que lo hizo bien Y también yo creo que es parte de su crecimiento Es un jugador joven que viene de estar en una selección Y cuando un jugador está en una selección Creo que eso es importante para el jugador, para el club Y bueno, va a tener que seguir trabajando Porque la competencia es buena, es sana y es buena Así que creo que eso lo tienen que tener todos los jugadores en cuenta El que se queda pierde Porque la verdad que hay un nivel de jugadores Y del mismo de los entrenamientos que es algo importante Es muy bueno para nosotros Porque vamos a tener Copa Y en la Copa hay que estar fuertes Y creo que el camino es bueno Hay que seguir trabajando Porque obviamente que estamos recién en el inicio Pero yo creo que se está formando un lindo grupo Es un grupo que quiere y que trabaja Así que también tenemos mucha calidad Así que hay que seguir ahí Esta es la copa que le iban a dar al ganador de la noche amarilla Es hermosa Espero que no haya cámaras Pablo Pablo Pablo, sé que estás Pablo, revisamos las cámaras Y sabemos que tú tienes la copa Pablo, por favor Pablo Sé que estás ahí Pablo, por favor Estaba por entrar a la ducha ¿Qué necesitas? Devuelve la copa, Pablo La copa está bien guardada En buenas manos ¿Ok? La voy a llevar cuando se realice la noche amarilla Sabelo Pues si es una virtud El no hacer muchos cambios Me imagino que Barcelona debe ser el favorito Porque Barcelona no hizo cambios Barcelona ha mantenido el 100% de sus plantillas Y ya lo vengo sosteniendo desde el principio de año Por eso ponía la diferencia De lo que dicen mis compañeros Con el tema independiente Que destacan De que es el que menos ha hecho cambios Pues Barcelona no hizo cambios En tal caso ha reforzado su plantilla Ha tenido nuevas contrataciones Que van a pelear con los que ya son titulares Y seguramente Eso va a elevar el nivel Para mí es un punto A destacar Y yo creería que Barcelona Es el equipo que podría llegar más lejos En la copa Libertadores de América 2014 Tiene centrales ¿Cuáles son los espacios más importantes? Los espacios que están entre la pelota y su línea de meta Esos son los espacios más importantes que debe defender un central Si un central no está entre la pelota y la línea de meta Está mal ubicado Principio básico más fácil que la tabla del 1 Los centrales dependen mucho del compensador Y Barcelona tiene un enorme compensador El compensador es el que está atento Y a corregir a la espalda del 8 O de los interiores Si jugaba con doble interior Y el fijador El que interviene Primerito en marca El que aguanta El que temporiza Es Trindade Trindade comenzó muy bien Lástima que los últimos partidos no fueron tan buenos Pero Trindade es fijador Compensador Sousa Si el central Se maneja En defensa Los espacios más importantes Entre el balón Y la línea de meta Barcelona mantiene una estructura Lo que se llama la columna del cuadro Sólida Pero si usted tiene Trindade por acá Sousa Despatarrado por acá Tiene un agujero tremendo Una plataforma de lanzamiento delante de la media luna Que cogen a los pobres centrales mano a mano Y en el Fuego 4-1 acostumbran a tirar dos delanteros Contra los dos centrales Dos delanteros contra los dos centrales Y ahí el 5 tiene que hacer Una labor de cobertura delante de los centrales Y el arquero tiene que hacer una especie de rombo Arquero acá Estos son los centrales Y este Sousa Como compensador El compensador es muy bueno Pega codo a codo con Piovi ¿Cuál fue el mejor 5 de la temporada? La levantada La levantada de Trindade Tiene que ser comenzando el primer partido Porque Gaibor tiene casi las mismas características Dicho por el mismo jugador Por si acaso Diego Ortegola Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video Espero que les haya gustado mucho esta información Por favor no te canse de seguirme apoyando Comparte con tus amigos, con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre Y nos vemos en el próximo video Vamos mi Barcelona ¡Gracias por ver el video!